Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí quedan un nuevo gameplay comentado para el canal y esta vez os traigo un gameplay cortito un clutch que hice en el Open Lobby de Luz un clutch super lagado como lo vais a ver, pero bueno lo que importa no es eso, sino que os traigo noticias sobre el Judgement ya que desde ayer está disponible el passivit del mismo juego y aquí os pongo como comprarlo, ¿vale? y es tan sencillo como te vas a albazar de los juegos, ¿vale? en examinar juegos y lo buscáis, el juego en próximamente, por ejemplo como yo lo he hecho, y ahí os saldrán los títulos que vienen próximamente vaya al mercado y buscáis el Judgement pincháis en él y cuando veáis en la galería lo que hay, lo de los extras, perdón sí, bueno extra, galería la extra buscáis en ver todo buscáis el passivit y lo compráis recordad ¿vale? que si que una vez lo compréis cuando salgan los mapas no deis a comprar los mapas ¿vale? no le deis a descargar los mapas otra vez porque os los cobrarán dos veces si veis ahí abajo no descargar los mapas cuando tengáis el passivit porque os lo van a cobrar dos veces ¿vale? así que esto era todo chavales os he dejado aquí como como descargarlo y os dejo que veáis terminar el clutch y nos vemos en un próximo vídeo like y favoritos y hasta luego adiós quiero munición lo tengo no me queda necesitábamos esta victoria pero no podemos parar hasta que todos estén muertos me queda yo no me queda